Grupo de Oro Presenta Gómez, ex titular de dicha dependencia en entrevista con Cuadratín Hizo una adquisición, ahorita en total son 175 cámaras de videovigilancia, las que se tiene además específicamente para Morelia porque se adquirieron con lo que es el recurso Subsemun, que es justamente para el área de Morelia, además de 16 postes ciudadanos que faltan de activarse y que también son cámaras junto con un botón de emergencia y las 28 actuales que tienen que seguir funcionando y que tienen que estar dentro de este sistema global de vigilancia para la ciudad de Morelia Dijo que tanto las videocámaras como los postes tienen tecnología de primer nivel y lamentó que no se hayan colocado para el beneficio de la ciudadanía Con imágenes de José Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín